Máquina Financiera Muchas gracias por continuar en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy, en nuestra sección La Máquina Financiera, vamos a conversar sobre las formas de hacer dinero, las formas de utilizar el dinero. Esto a petición de muchas personas que nos han escrito a través de Gerencia, todos, sobre este interesante tema. En primer término, tenemos que mencionar que todos tenemos esa capacidad de generar ingresos, esa capacidad de producir, las tenemos todos los seres humanos, y también las formas de organización que llamamos empresas o gerencias. Debemos emplear los factores productivos personales que todos tenemos, identificar esas capacidades que nos hacen diferentes para emplear el conocimiento, el trabajo y generar los ingresos que necesitamos, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista gerencial y desde el punto de vista empresarial. Al emplear los factores productivos, como son el conocimiento, el trabajo, la tierra y el capital, se genera el ingreso. El primer nivel de generación del ingreso lo tienen las personas de forma individual. Nosotros podemos ganar dinero a través de nuestro trabajo, de nuestro talento, y producir, de esta manera, riquezas. Ahora bien, hay un primer nivel para producir ingresos, y ese es el nivel, como decíamos antes, el nivel personal. La mayoría de las personas se queda en ese nivel personal, es decir, emplean su propia persona como generadores de ingresos. Cuando conseguimos un trabajo, por ejemplo, conseguimos este nivel de ingresos. Ahora, hay otro siguiente nivel de ingresos, que es cuando empleamos el capital y constituimos un emprendimiento o una empresa. De esta manera, ese empleo del capital, de esos recursos, para producir un bien o un servicio, genera un nivel superior de ingresos. ¿Cómo podemos crecer en nivel de ingresos y riquezas? De la siguiente manera. Una vez que una persona o una empresa ha generado el primer nivel de ingresos, esa persona debe reinvertir los ingresos que generó, de modo que pueda aumentar su capital. Esta es una decisión en la que vamos a encontrarnos todos los días de nuestra vida, al preguntarnos, ¿qué hacemos? ¿Consumimos, ahorramos o invertimos? Primer nivel. La persona que decide ahorrar, quizás tampoco, porque los niveles de ahorro no son suficientes para ir al segundo nivel. Entonces, debemos reinvertir ese ingreso para ir al segundo nivel. Cuando tomamos la decisión de invertir o reinvertir ese ingreso, nos proponemos ampliar la capacidad de generación de dinero. Esto se logra, como decíamos, con la reinversión. Finalmente, cuando queremos ir al tercer escalón de generación de ingresos, debemos pensar en el apalancamiento. ¿Y esto qué significa? Es crecer a través del endeudamiento que nos puede dar, por ejemplo, un banco. Este nivel es el que ha producido las grandes empresas, los grandes empresarios, los grandes pensadores de la gerencia, han recurrido al apalancamiento. Este apalancamiento puede ser también a través de socios, de modo que al ingresar ese capital al emprendimiento o a la empresa, se genera una mayor capacidad productiva. Y es entonces cuando se produce lo que llamamos en nuestra sección la máquina del dinero. Muchas gracias por continuar en Gerencia para Todos. Gracias. 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 Gracias.